¡Casi 300 personas se han reunido en el Polideportivo de San Antonio para desfilar en el concurso del carnaval por la discapacidad! Un evento destinado a entidades del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Han sido 200 los integrantes de las asociaciones de FAEMA, Respirávila, Afávila, Pronisa y la Casa Grande de Marti Herrero los que han dado rienda suelta a su imaginación para participar en este concurso. También han estado presentes algunos residentes de la Villa Santa Teresa de Gotarrendura que han pasado por el Polideportivo para desfilar en este concurso. Pronisa con su disfraz, fin de la lista de espera, ha ganado el primer premio. Afávila con su propuesta Profesiones Alzheimer se ha alzado con el segundo, mientras Aspace con Aspace Cervantes se ha hecho con el tercer puesto. Una jornada en la que no han faltado la música y los bailes de la mano de un centenar de integrantes del Centro de Danza, Ema Lucena, que ha amenizado esta jornada en la mañana de este martes. Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba.